Hola gente, bienvenidos a este video de las publicaciones más estúpidas de Facebook, parte número 25. Ya sabes, recuerda dejar tu like, compartir el video y suscribirte a este canal, así que empecemos. Lo que te pasa cuando estás descontrolado. No mames, creo que tienes caca. No cambies, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. Una pinche cara de un alien y una corona. Quítate la ropa, tenemos que hablar. Una cara de un ojo, unos dedos, una cara de un guapo y un diablo. ¿Qué onda? ¿Habla con la vagina o con...? Levantame la falda, nadie se dará cuenta. Una carita no sé de qué verga sea, pero es una cara. Ahí mismo me enco. Te levanto esa faldita y te chupo todo el culo y todo el ano. Así, sudadito, como me gusta. Y oloroso, porque ese pedorrón de seguro te huele a muerto. Pero aún así te chupo y te la meto hasta que te roce. Y después te paso a dejar a tu casa como todo un caballero. Ja, ja, listo. Tarde pero listo. Ja, ja, ja. Perdón, amor. Post data. Te amo, mi vida. Oh, un corazoncito mayatero. Te quiero más que la mierda. No te olvido ni cagando. Cada pedo que me tiro es un beso que te mando. Hashtag acción. Ay, hacer la tarea, se ha dicho. Hacer la tarea, hay mucha tarea. Pero bueno, hay que hacer la tarea. Ja, ja, hacer la tarea. Ah, hay mucha tarea. ¿Qué hacer? Bueno, hacer la tarea. Hola. Disculpen, pero soy nueva en esto y estoy un poco desesperada. Pero bueno, quisiera saber si alguien tendría alguna chambita para mi hijo. Lo que pasa es que él ya tiene más de 30 años. Y nada más no se quiere poner a chambear. Como aquí en la casa lo mantenemos y se la pasa todo el día en la compu. No sabe hacer mucho, pero lo puede traer para los mandados o lo que necesites. Fue el Cetis 50, pero lo abandonó por motivos desconocidos. Si estás interesado, se llama Raimundo. Y aquí les dejo unas selfies de él mismo tirando hueva y haciéndose el malote. Así como él dice, gracias. Le caga que lo confundan con Maluma. Una pinche cara de riéndose. Like si se parece a Maluma. Y un pinche pulgar arriba rosita. Lo bueno del pasado es que ya pasó. Una cara con lentes y un pinche corazón. No busco ojos azules. Tampoco verdes. Busco ojos que hablen cuando miren. Y que miren lo que quieres. Unos ojos y un pinche corazoncito. ¿Qué tal mis pupilentes? No soportan verme puro para adelante. Unos pinches dedos chaqueteros y un diamante. Me ves muy tranquilo y todo, pero en mi mente ya te hice el amor tres veces. Quisiera olvidarte, pero como olvidarte, si extraña... No sé qué vergas diga esto, pero vale verga. Si extraño tocar tu cuerpo desnudo y hacer lo que hacíamos los dos en cada rincón. Quiero olvidarte, pero como olvidarte. Si cuerpo extraño desnudo, tocarte otoño, salud, lo que hacer, así... Vamos... Vale verga la vida, vale verga la vida. Falta casi dos meses para el día de muertos. Faltan tres meses para la navidad. Y yo en todo ese tiempo sigo valiendo verga. Y un corazoncito de que ya valió verga. Espero te hayan gustado de esas publicaciones estúpidas. Ya sabes, recuerda dejar tu like, compartir el video con tus amigos y suscribirte a este canal. Así que nos vemos hasta la próxima. Saluditos a todos.